¿Ustedes también están apurados para llegar a tiempo a dichosear? Sí, ese verbo que describe la acción que hace que nos reunamos cada sábado rodeados de palabras, de libros, de historias, de conversaciones y de mucha dicha. Creo que ya me están llamando. Sí, ya me están preguntando que dónde estoy. ¿Y si alcanzamos al resto de los dichosos? Vamos. Pues todas las palabras son ya tiempo, dice Eduardo Lizalde en unos sonetos cantineros que escribió en homenaje a Renato Leduc, después de los cuales escribió este soneto que voy a leerles, del oro y del tiempo. Al tacto cuento el oro y cuento el tiempo, y pierdo siempre el tiempo y pierdo el oro, pues pierdo el oro por ganar el tiempo, y el tiempo pierdo por ganar el oro. Compro para vivir oro con tiempo, y después pago el tiempo con ese oro. Aquel perdido tiempo era de oro, y aquel oro tan pobre, puro tiempo. Son lo mismo, sabemos, tiempo y oro, y en desigual medida es muerte el tiempo, y muerte como el aire ausente el oro. Oro se vuelve el polvo con el tiempo, enamorado polvo, polvo de oro, que es menudo caer, es oro, es tiempo. Muy buenas noches, soy Pablo Ullosa, acabo de leerles un soneto de Eduardo Lizalde. Bienvenidos. Voy a leerles dos epigramas de un autor español de este libro de mi abuelita, el Epigrama Español, y es precisamente del más antiguo citado aquí, un español nacido en el siglo I de nuestra era, bueno, en lo que era Hispania, la Hispania romana, el gran marcial, el gran marcial, un hombre ligero, simpático, que es increíble que se le ha traducido a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, los autores han traducido su latín. Va aquí, cuatro dientes te quedaron, si bien me acuerdo, más dos, Elia, de una tos volaron los otros dos de otra tos. Seguramente toser puedes ya todos los días, pues no tiene en tus encías la tercera tos que hacer. Va otro referido al gran rey Mitridates VI del Ponto, que recuerden ustedes que tomaba venenos para que no lo envenenaran y poder estar seguro de sobrevivir. Veneno beber solía Mitridates de tal suerte que aún el más activo y fuerte dañarlo ya no podía. Siguiendo el mismo compás, Sina, con tal mal comer has logrado no poder morirte de hambre jamás. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, pues yo me encontré un presidente, José Manuel Marroquín, presidente de Colombia, que hacía poemas y hacía novelas. Vean la perturbación que causa con esta serenata de la cual escojo algunos versos, no toda. Ahora que los ladros perran, ahora que los cantos gallan, ahora que al bando la toca las altas suenas campanan, y que los gruños marranan y que la aurorada rosa, los extensos doros campa, vengo a suspirar mis lanzos, ventano de tus debajas. Bienvenidos a La Bichosa. Mientras ustedes descifran lo que acaba de pasar en ese parlamento, pues les decimos que hoy estamos a 21, que está a punto de empezar el otoño y que aquí, por lo menos en la Ciudad de México, en el sur de la ciudad, pues nos siguen recordando que estamos en época de lluvia. Si ustedes todavía están ahí achicando agua, mucho ánimo y que la noche sea tranquila, por lo menos. Y si ustedes están escuchando este programa en otro momento, pues da igual, porque igual les damos la bienvenida y nos encantará pasar esta próxima hora con ustedes y con las palabras y con las preguntas que llegan. Antes de eso, les voy a recordar la pregunta que se lanzó hace ratito en redes, que además creo que está muy chistosa y que nos encantaría poder compartir con todos ustedes. Así que anímense a respondernos. ¿Qué tan satisfecho estás con tu habilidad para redactar? No dice que qué tal redactas, qué tal satisfecho estás. Tiene muchos trucos. Hay gente que está muy satisfecha y que no lo hace bien, y hay gente que no está satisfecha y que lo hace bien. ¿Qué será mejor? ¿O peor? No, hacerlo bien independientemente de si estás satisfecho. Ser muy exigente con uno mismo. Lo mejor hacerlo bien y estar satisfecho y hacerlo bien. ¿Y por qué está usted satisfecho o no insatisfecho con su habilidad? Es que a veces lo haces bien porque no estás satisfecho. A veces el no estar satisfecho es lo que te empuja a hacer. Te estás exigiendo constantemente. Bueno, ya tenemos algunas respuestas que les iremos leyendo a lo largo del programa, pero esto les queríamos decir ya de antemano, por si ustedes no han leído esa pregunta en redes, nos hacía ilusión que también lo pudieran compartir a lo largo de esta hora para poderlo leer aquí públicamente. Públicamente también ha hecho esta pregunta Pedro Rivera Camacho. Qué bonita manera de empezar este programa. ¿Podrían hablar del materialismo histórico? ¿A qué se refiere? Bueno, se refiere básicamente a una postura epistemológica, es decir, entre materialistas que piensan que la experiencia es anterior a la esencia y idealistas que piensan que hay ciertas esencias de carácter más bien ideático que preceden a las cuestiones objetivas y tangibles, la opción materialista es una. La cuestión de histórico tiene que ver con una concepción materialista de la historia que desarrollan Marx y Engels, pero que no es equivalente ni al materialismo dialéctico ni al marxismo. Es decir, cuando uno habla de marxismo, habla de toda la perspectiva de orden, de investigación, de organización, de utopías que generó Carlitos Marx, un buen muchacho, tenía sus barbas y todo. Siempre lo que me ha dado ganas es de ver a Engels rasurado, porque como siempre aparece con muchas barbas, yo siempre decía, bueno, ¿cómo sería? Y yo creo que sería una persona muy interesante porque tenía bastante pegue. Bueno, entonces el materialismo histórico es simplemente la cuestión de partir de la no creencia en entidades de orden ideal o abstracto o espiritual puramente que van generando la realidad. Por ejemplo, la mayor parte de las religiones, es más, todas las religiones, es una perspectiva idealista. Me gusta mucho una observación que hizo alguien, que la mamá regaña al niño porque anda hablando todo el tiempo con su amigo imaginario y el niño le dice, oye mamá, pero tú también los domingos vas y hablas con tu amigo imaginario. Es decir, una cuestión de, todos tenemos nuestros amigos imaginarios, yo tengo una cantidad de amigos muertos con quienes sostengo muy buenos diálogos. Monólogos. Antier estaba hablando con Jorge Luis, luego hablé con Julio, hablé con este, todos los autores, son sus voces lo que uno lee y bueno, está en un terreno espiritual. Pero el planteamiento, para tenerlo más o menos claro, Marx venía de una especie de modificación de los que eran discípulos de Hegel. Hegel es un idealista objetivo, es decir, el espíritu se va desarrollando a lo largo de la historia y va teniendo distintas experiencias que suceden en la conciencia. Esa es la fenomenología del espíritu, la ciencia de la experiencia y la conciencia, que van creando distintos estados objetivos, como el imaginario social. Yo creo que es muy bueno, y el materialismo dialéctico se refiere al método dialéctico de análisis, síntesis y de oposición, y al uso creativo de la negatividad para pensar que todo lo determinado es también al mismo tiempo una negación. Entonces, cuando Marx, por ejemplo, analiza el capitán, el capitán, no el capitán, esto lo traigo así porque ahorita estaba inundado en las calles antes de llegar acá, el capitán, lo plantea desde un punto de vista estructural, es decir, cuál sería el concepto a partir del cual pudieran desarrollarse las distintas contradicciones. No hace un estudio histórico de cómo surgió el capital, cómo surgió la moneda, cómo surgió el intercambio, sino va sobre un concepto. Así como en la ciencia de la lógica, Hegel dice, bueno, tenemos al ser, ¿y ahora qué hacemos? Pues nada. Si no tienes a la nada, no puedes poner en acción al ser, porque no tiene ninguna oposición y con qué lo opones. Entonces, esa perspectiva del materialismo dialéctico solamente se refiere a una cuestión de una metodología de procedimientos conceptuales de exposición e investigación. Sí, Pablo. Me gusta que digas una perspectiva, porque cuando yo estudié en la UNAM filosofía durante un semestre y medio, salvo dos maestros, todos los demás se autodenominaban materialistas históricos o dialécticos o marxistas, y para ellos, y lo recuerdo perfectamente, para ellos no era una perspectiva, era la única perspectiva válida, la única válida, porque era la única que se asumía como científica y todo lo demás era subjetivismo. Sí, lo que pasa es que cuando una cuestión se totaliza, se vuelve un dogma. Yo me acuerdo que me hacía mucha gracia esa frase que decía, prohibido a los materialistas estacionarse en lo absoluto. Es decir, prohibido absolutamente a los camiones materialistas poner aquí sus cascajos que traen. Entonces, eso hay que verlo en ese ámbito. En los 70s había la moda de ser dogmático con el marxismo, incluso causó ya a nivel de sus aplicaciones políticas verdaderas catástrofes. Pero a nivel de análisis, de estudio, de investigación, creo que es una visión que hay que estudiar y que hay que leer. Yo, por ejemplo, soy materialista histórico, porque ahorita soy materia y soy histórico. Ahorita lo que más se me nota en pantalla es lo histórico. Pero también eres materia. Qué bueno que te lo esperen. Un día no estaré con ustedes, muchachos. Pero ahora todavía eres materia. Pero todavía eres materia. ¿Vas a pertenecer al idealismo? No, no voy a pertenecer al idealismo, voy a pertenecer a todo ese trabajo de producción de imágenes y de creación de lenguaje y de creación de literatura y de poesía que hace el ser humano, incluso considerando ahí también a las mujeres. Luego los camiones ponen atrás. Soy materialista, pero dialéctico. Ustedes pueden seguir manteniendo todos los diálogos con los amigos imaginarios, pero sobre todo con nosotros, porque ya que somos materiales, no sé si materialistas, pero materiales histéricos. Nos pueden decir qué palabras esconden detrás de la definición que les vamos a dar esta tarde, esta noche, con la idea de que se lleven algunos de los libros, que están buenísimos los de hoy también. Mueca o gesto leve, casi siempre de contrariedad o desagrado. La palabra que estamos buscando al parecer es de origen árabe, aunque para algunos especialistas es de origen portugués. Y esto no es mala pista, ojo, para que no se vayan un poco con la finta. ¿Qué tenemos, Pablo? Tenemos ejemplares, me da muchísimo gusto, ejemplares de los ensayos de Elia de Charles Lamb. Es donde él reunió el conjunto de sus ensayos. Recordemos a Charles Lamb también por las versiones que hizo junto con su hermana Mary de las obras dramáticas de Shakespeare, las volvieron cuentos, y eso fue lo que realmente le dio renombre en su tiempo a Charles Lamb. Pero se ha convertido con los años en un ensayista muy notable, muy importante. Aquí está en una traducción de Rafael Vargas y por cortesía de la ONAM. ¡Qué padre! Y bueno, para ustedes, este clásico de clásicos para repensar siempre nuestras sociedades y las organizaciones políticas del mundo. 1984 de George Orwell, en editorial Lectorum para ustedes. El prólogo es de Mauricio Molina. 40 años después. Imprescindible libro. ¡Qué padre! Sí, muy bueno. Yo lo leí en 1980 porque quería ver qué iba a pasar. ¿Qué iba a pasar en cuatro años? Y quiero decirles que es una obra literaria y que entonces no pasó nada. Pura ficción. Bueno, voy con esto. Hay cosas que ya están pasando. Hay cosas que ya están pasando. Trío Malafama es este relato de la imaginativa, profunda, creativa y loca, Verónica Muría. Le digo loca en público porque es mi amiga. Y si no, usaría un muy bonito eufemismo. Con ilustraciones de Paula Bocio en SM Editores. ¡Qué padre! Pues este cuarteto Malafama se tiene que ir a un corte comercial, pero enseguida volvemos porque tenemos más dichas y más palabras. ¡Gracias! Continuamos aquí en La Dichosa Palabra. Desde temprano les estábamos preguntando qué tan satisfechos están con su habilidad para redactar. Y han llegado desde temprano muchísimas respuestas muy interesantes. Algunas no solo interesantes, sino reveladoras de su capacidad y de su habilidad para redactar. Lo cual siempre es algo muy festivo. Por ejemplo, Aldo Serrano Mendoza dice, yo necesito mejorar mi habilidad para redactar, pues en algunas ocasiones no entiendo lo que escribo. A mí me pasa lo mismo porque no logro descifrar mi letra. Pero no por el contenido, sino por la caligrafía. ¿Quién sabe? Probablemente la redacción esté bien. No lo sé, porque si no lo puedo leer, no puedo comprobarlo. Pero no lo puedo leer por mi letra. Doctor, doctor Bullos. ¿No has probado escribir en computadora? Sí, sí, generalmente. Pero a veces tomo punta a mano y así me va. Bueno, vámonos con preguntas de nuestro culto público, como esta que nos hace llegar Miguel Castro, que nos pide que hablemos, o que hable a quienes corresponde hablar naturalmente de este tema, que hablen, por favor, de nahuales y chaneques. ¿Chaneques se dice? Pues así está escrito, yo no digas así. Sí, chaneques, chaneques, totalmente. Chaneques, sí. Bueno, primero, la palabra nahual, viene del nahua. No, fíjate que viene del nahua. Bueno, la palabra nahual, el término nahual, es una palabra de origen discutido, de origen muy discutido, polisémica, y que tiene el problema de que la palabra se usaba en el mundo mesoamericano antes de la llegada de los españoles, o sea, antes de la llegada de los españoles, tenía un sentido dentro de la cosmovisión y la religión de los ancestros, de los habitantes de aquí. Y estamos seguros que existía, Sahagún la menciona, y muchos de los cronistas la mencionan. Pero recuerden que los mismos mesoamericanos muchas veces no les platicaban claramente a los cronistas exactamente mucho de su religión. Y luego viene la cristianización y el problema es que la palabra se sigue usando, se sigue usando, se sigue usando hasta el día de hoy. Entonces, también estamos seguros que hay deslizamientos, como dice Alfredo López Ostrin, como escribió, hay muchos deslizamientos que probablemente la palabra se encima o se traslapa o se conecta con otro tipo de conceptos. Pero bueno, más o menos la palabra Nahual quiere decir o ha querido decir varias cosas. Una de ellas, una fuerza espiritual, una fuerza divina, una fuerza trascendente que todas las cosas tienen, que tienen las piedras, que tienen los lugares, que tienen las cascadas, que tienen las montañas y que tienen los animales y que tienen las personas. Entonces, es un sentido de la palabra Nahual. Es como cuando los viejos decían todo está lleno de dioses. De dioses, exactamente. Es una especie como de, es muy cercano a la idea del animismo, del animismo, todo está animado. Otro sentido, otro sentido que es mucho más común es el de una especie de espíritu animal como de ángel de la guarda que acompaña, que acompaña a todos los seres humanos cuando nacen. Que cuando nacen hay una especie como de ángel de la guarda que normalmente, esa es una característica, se proyecta o aparece a veces, se manifiesta y lo pueden ver o no ver, puede ser una especie como de fantasma, como animal, no como animal. Entonces, por ejemplo, te dicen en un pueblo, sobre todo, esto es muy popular en los tuxtlas, en la zona del Istmo de Tehuantepec, también en lugares de Oaxaca. En el mundo maya hay un correspondiente correspondiente a Nahual que se llama el Chulel, también el Chulel. ¿Y los aluches? Los aluches ¿Son parientes? No, los aluches son los chaneques de mayas, son los chaneques mayas. A ver, explícate. La otra cosa es que el Nahual también en las crónicas del siglo XVI y XVII sobre todo se entendía un brujo o un adivino, un chamán que tenía la capacidad de transformarse en un animal o transformarse en un rayo, transformarse en lluvia, etcétera, etcétera, y que normalmente era un enemigo del cristianismo. Incluso Brasser de Borbúr, investigador del siglo XIX, decía que era una especie como de masonería que luchaba contra la cristianización y que eran brujos que se juntaban y que estos eran los Nahuales. Ahora, el término Nahual se confunde también ahora ya en la época moderna con el término tonal, el término tonal que realmente es muy parecido a lo primero que expresé, un esfuerzo de fuerza que todos llevamos, pero el tonal está relacionado con el día en el que nacemos. ¿Qué quiere decir? Por eso se llama tonalpohuali el calendario de 270 días. Como lo del zodiaco. Exactamente. Hoy comienza Libra, por cierto. Exacto. el día, exactamente como el zodiaco, es una cosa astrológica, que quiere decir, el día que tú naces es como si dijeras, naciste un martes, entonces tienes algo que ver con Marte. Naciste el día cocodrilo, quiere decir que eres medio cocodrilo, ¿no? Ese es otro concepto del tonal. Ahora, el chaneque, el chaneque es exactamente la idea, igual que la luche, la idea mesoamericana como de un duende. Normalmente, se piensa que los chaneques son como una especie de seres sobrenaturales, chaparritos, que no miden más de un metro y que cuidan la naturaleza y que cuidan las cascadas y todos son muy traviesos. Ahora entiendo por qué ha leído tan mal a la naturaleza. Pues sí. Que son como espíritus de la naturaleza, son muy traviesos, ayudan, ayudan a los seres humanos a veces si lo tratas bien, si lo apoyas, si le das ofrendas o se portan muy, muy mal y te pueden traer muy mala suerte o te pueden matar los chaneques, ¿no? Y es algo muy extendido en las zonas rurales de México, es muy extendido y entre los sexales y los toxiles, los aluches, bueno, todo el mundo cree en los aluches y está absolutamente seguro que hay. En Mérida, en Mérida yo compré uno. Sí. Bueno, una representación. Como duendes, como leprechaus. ¿Hay una imagen homologada, digamos, homogenizada de cómo se ve o es cada uno con una interpretación? No, son los angelitos igual de... Las mitologías en general no están así estructuradas, definidas. No, pero con los dioses incluso te podría decir que en casi todas las religiones sí hay una imagen digamos que extendida. No, incluso en la mitología griega que es como la mitología que más tenemos en la cabeza, es súper confuso cuando ya lo empiezas a ver lugar por lugar. La variedad es infinita y se sobre encima unas figuras con otras y todas se mezclan. O sea, es una característica del mundo oral. No, y además... Estas religiones son del mundo oral, no del mundo escrito. En Mesoamérica son binarios también, ¿no? Sí, sí. O sea... Es decir, que son una... tiene su opuesto. El concepto no se cierra. Eso no se cierra. Eso es una cosa muy moderna. Exactamente. La idea de que hay esos límites y esas definiciones. Que es definir es poner fin, ¿no? Delimitar es poner fin. La idea de un diccionario es impensable. Hemos querido hacer diccionarios y los hay del náhuatl, del maya, etcétera, pero para ellos es una cosa que no es así. ¿Qué es lo que sucede con los símbolos? Los símbolos también son conexiones. Entonces, en el momento que haces un diccionario de símbolos es una especie de contradicción. Lo que pasa es que una cosa es símbolo y otra cosa es mito. Por ejemplo, un mito hay distintas versiones, es un relatito. Claro. En cambio, un símbolo, para mí, esto puede ser el símbolo de la poesía. Claro, pero el símbolo está abierto a toda variedad de interpretaciones. No, al símbolo le puedes poner carácter simbólico a lo que sea. eso sí. Lo puedes leer, lo puedes leer como un símbolo o lo puedes leer como un signo. Lo puedes volver como un signo. no, Pero el signo no es ambiguo. El símbolo es ambiguo. El símbolo no necesariamente. El signo, por eso, el signo, bueno. Yo no oigo nada, pero no sé si todavía tenemos. Yo tampoco oigo nada. Signo es significante y significado. Todo tiene un significado y un significado. Y símbolo tiene un simbolizado. Es decir, tú te vistes de tal modo, te pones tus significantes porque quieres significarle algo a alguien. Pero en cambio símbolo, yo puedo tener para mí que este, no sé, que mi auxiliar auditivo es el símbolo de mi mamá. Y este, y esa es bronca mía y yo ya se la atribuí. Y así puede ser. Es decir, el símbolo de la, el color verde, no, tiene un carácter simbólico y que la esperanza, no, el color verde puede ser la muerte. En el poema de García Lorca, verde, que te quiero muerde, que te quiero muerde. Verde, que te quiero muerde. Que me estoy volviendo vegetariano. Verde, piel, pelo verde, con ojos de fría plaza. Es por tanto verde que estás viendo, compadre. Estamos muy verdes. Estamos muy verdes. Bueno, ya vamos, creo que ya vamos porque nadie nos dice. Vámonos a la dichosa palabra. Recuerden que nosotros proponemos una definición y algunas de las personas que respondan a qué palabra corresponde esta definición, algunas de ellas tendrán oportunidad de llevarse ejemplares de los libros que vamos a mostrar a continuación. Mueca o gesto leve, casi siempre de contrariedad o desagrado. Palabra, al parecer, de origen árabe, aunque para algunos especialistas es de origen portugués. Tenemos para ustedes este libro de mi maestro al que le mando un abrazo. Insigne, personaje importantísimo en la historia del mundo colonial mexicano, don Antonio Rubial, El sexo de los ángeles y de los santos. Género, religión y violencia en la construcción de la cultura occidental. Es un obsequio para ustedes de siglo XXI editores, El sexo de los ángeles. Muy importante, El sexo de los ángeles. Y tenemos un libro que es una especie realmente de enciclopedia, que es Chiles en México, historias, culturas y ambientes. Marco Antonio Vázquez Dávila, Araceli Aguilar, Esther Katz, Isabel Manzanero son los coordinadores. Es de la Universidad Veracruzana, pero es realmente una enciclopedia de los chiles. Qué padre. Yo tengo una joya aquí entre mis manos que me la quiero llevar a casa ya. Hoy va a desaparecer de esta mesa. Arboretum. Es un libro fantástico que es una colección, es como un museo sobre árboles que han escrito, bueno, ha ilustrado Katie Scott, que es londinense y que ya ha publicado Botánico, Fungario, Animalium, etcétera. Y Tony Kirkham, que fue el director de los Jardines Reales de Kew, en Londres, que dicen que es uno de los mayores jardines que existen en el mundo. Evidentemente, pues, nacieron de la colonia, de la, de la realeza, de la corona británica. Y lo que hacen es, en estas 120 hectáreas que tienen, tienen 14 mil ejemplares de árboles, lo que hacen es estudiarlos, analizarlos, clasificarlos. Y aquí, de una manera maravillosa, espectacular, extraordinaria, lo que hacen es, efectivamente, pues, decir, por qué esta celebración de los árboles, por qué esta importancia para nuestro entorno, para nuestro planeta, para el ser humano. Aquí está este arboretum, que es una joya publicado por Océano. ¡Qué maravilla! Bueno, nosotros haremos una pausa simbólica que ustedes pueden interpretar como un signo del bloque que vendrá a continuación. Hola, soy Christel Buxka, autora de libros para niños y jóvenes. Entre ellos, Grisóforo y su sombra, El mejor regalo y mi más reciente novedad, La mensajera del mar. Su nombre es Rutilia y su labor consiste en recibir las cartas de todos los niños que le comentan su mayor regalo para el día de su cumpleaños. Pueden ser trajes para convertirte en invisible, pasteles con sabor a nube, patinetas con propulsión integrada. Pero, ¿te imaginas que por error llegara a la puerta de tu casa un enorme hipopótamo? A ella le ocurrió. Esa mañana, Rutilia no se despierta con los silbidos de las aves ni con el despertador, sino con un lengüetazo en la cara y un bramido en la oreja. Espantada por ese inesperado saludo, Rutilia se viste deprisa para llevar a ese incómodo huésped a otro lugar. Como era de esperarse, un camino de agua la lleva hasta el baño, el cual está salpicado por todos lados. Y del jardín, ni se diga, solo ha quedado una alfombra de tierra muy bien abonada. Entonces, la mujer improvisa una resistente correa que ata alrededor del cuello del hipopótamo y salen rumbo al zoológico. Durante el trayecto el animal va olfateando los arbustos de los vecinos y cuando a alguno le gusta, le da un mordiscón. Es fácil distinguir el camino que lleva aquella mujer de rizos rojos junto con su mascota al observar las marcas de su dentadura en las áreas verdes. Al llegar al zoológico, observa un gran anuncio en la entrada. Cerrado. animales vacacionando. Soy Christel Wuxka, autora de libros para niños y jóvenes y les envío este enorme abrazo y todos mis saludos al público de La Dichosa Palabra. Bien, aquí seguimos en La Dichosa Palabra y ahorita que regalábamos este libro del siglo XXI quiero agradecer al editorial y a la librería de Copilco una invitación que me hicieron para dar un curso sobre las religiones y su sentido este octubre y este noviembre todos los viernes. ¿Tú estás dando algo en Casa Tomada? Ah, el club de lectura ahora que tenemos tantos oyentes lectores en Casa Tomada un miércoles al mes ahí está en la condesa pero lo pueden tomar también por Zoom si quieren casatomada.com.mx ahí tienen toda la información de lecturas en casa. No, hombre. ¡Tú ha sido! ¡Tú ha sido! Estamos, sí, yo fui una vez para hablar de este premio Nobel del noruego. El noruego. John Fosse. Muy bien. John Fosse. También, ahí también podemos, la vamos a transmitir por Zoom también el curso abierto para todo público viernes, octubre y noviembre. Bien. Nos pregunta aquí Sofía Medina hablen por favor del español en Guinea. ¿Cómo llegó allí y por qué se habla? ¿Por qué se habla el español en Guinea? Bueno, pues se habla en Guinea igual que se habla en México. Básicamente porque ya los españoles invadieron y impusieron una lengua. El caso de Guinea que habría que decir que es Guinea Ecuatorial porque hay otras guineas en África ahí está Guinea Guinea Bisó y Guinea Ecuatorial. Hay tres. Cada una sí, está Papua, Nueva Guinea también que está en el Pacífico. Hay varias. Guinea es un término que viene del portugués que se refiere a los habitantes que encontraron en esos territorios y en el siglo XV lo que pasó... ¿En la moneda? Sí, en Inglaterra. Sí, sí, sí. En el siglo XV había los mejores navegantes y exploradores de Europa eran los españoles y los portugueses que básicamente lo que hacían era buscar una manera de llegar a la India que por comercio pues se le hacía muy complicado atravesar todo Medio Oriente porque siempre estaban en conflicto y ahí se perdía un montón de mercancía y querían llegar a través del agua, del mar, que era su dominio. Sobre todo después de que Constantinopla cayó en manos de los turcos. Rodear el Islam. Entonces lo que hicieron los españoles básicamente fue cruzar el Atlántico y los portugueses lo que hicieron fue querer rodear a África sin saber muy bien primero que había un continente que se llamaba América o que luego se llamó América y que África tenía una geografía muy grande y muy compleja para navegar. Pero no sabían que podías darle la vuelta. Ellos fueron los que averiguaron que podías darle la vuelta. De hecho, creo que ninguno realmente llegó a la India pero en el camino fueron conquistando un montón de terrenos y Portugal efectivamente conquistó y colonizó todo lo que es si ustedes ven África ven que hay como una curvita. La costa occidental. Ahí están las tres guineas básicamente. Y esta guinea tiene una geografía y unas digamos fronteras que de hecho ya reflejan un poco cómo fue constituido este país porque primero fue territorio portugués y luego cuando España y Portugal estuvieron en guerra dijeron a ver cómo nos repartimos aquí el botín quién se lleva el vencedor el vencido y una de las cosas que ganó España fue este territorio que si ustedes se fijan es que tiene así es como un cuadrado básicamente son horribles y porque están hechas en un papel entonces bueno se queda España al final del siglo XV está este territorio y en realidad no le hace mucho caso. Desde entonces. Pues no, 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 no el tratado fue en el 1777 en un tratado que se llama San Ildefonso que es cuando pasa de ser portuguesa a ser española y entonces pues España no sabe muy bien qué hacer con esto lo une al virreinato del río de la Plata es decir desde Montevideo se establecía lo que pasaba al otro lado del Atlántico lo cual daba ya reflejo de que no les importaba mucho porque no llegaban ahí las enfermedades no entendían nada de lo que pasaba perdón que es igual que Filipinas Filipinas estaba gobernada por el virreinato y pues en realidad en la lengua se hizo muy poco en ese momento no hay mucho reflejo tan es así que los británicos dijeron ah pues que tú no le haces caso pues a mí sí me interesa porque por el el tráfico de esclavos por el comercio a mí me interesa mucho tienen de hecho una serie de islas que están ubicadas bastante bien dentro de ese golfo y de hecho la capital de Guinea Ecuatorial está en una de las islas no está en la parte continental está en la isla y en una isla que no está enfrente está muy arriba está en el país enfrente de Camerún en el país de arriba ecuatorial evidentemente ya les da una idea de dónde está la avenida ecuatorial está en el ecuador está a la altura de brasil de colombia no este incluso de ecuador de ecuador efectivamente entonces está no está tan abajo en áfrica está en la parte ecuatorial y pues guarda cuando después de unos años alguien le debió decir a españa oye que tienes ahí unas tierras hazte cargo entonces mandaron ya sobre todo religiosos y militares militares como a tener un poco la estabilidad política y a los religiosos para establecer lo mismo que pasó en toda américa misioneros que vienen a evangelizar que vienen a adoptar más feligreses y sobre todo con esta excusa digamos que la educación entonces lo que hacen es educarles como se les educa a través del idioma porque para enseñarles que hay un dios y que es el dios que ellos establecen pues claro lo que pasa es que hay 12 lenguas ya en guinea ecuatorial ya había estaba las siete nativas más los criollos que habían hecho con el portugués más el inglés que tenía un nombre diferente porque ya no era el inglés era un inglés ya muy evolucionado según la tierra y luego este español que nunca llegó a ser un español pero que es lengua oficial desde desde curiosamente desde la independencia todo el mundo dice que la última colonia que perdió España fue Cuba no fue una de las últimas fue guinea ecuatorial en 1968 pero Franco quiso defender muchísimo ese territorio después de que ya las potencias europeas se desembarazaron de sus colonias Franco se quería aferrar y también por la dictadura régimen político que también comparte con guinea ecuatorial pues ahí lo logró también es ahora mismo el francés que fue está en la constitución el español como idioma oficial pero que tanta gente lo habla es pregunta no el 85% de la población muchísima la población es muy chiquita es de un millón y medio de habitantes tenemos un territorio de 28 mil pero estás hablando de 700 mil personas Pablo pero hay una academia hay una academia a ver espera un momentito voy a ir por parte porque si no no vamos a ir ahí va ahí va sí sí perdón este idioma oficial el español desde 1968 o sea curiosamente desde la independencia el español es el idioma oficial ¿por qué? porque necesitaban un idioma para unificar lo político lo económico lo comercial que querían expandirse al mundo después de su independencia y necesitaban un idioma porque tener esa diversidad de idiomas les hacía perder fuerza en el extranjero incluso el español no era unificado era un español con muchas diversidades con muchos acentos mucho político y luego en 1989 el francés es un idioma oficial porque el francés tiene mucha influencia en los negocios y se habla en Camerún que está al norte es que es un país mucho más grande y más poderoso es que está en Nigeria toda esa parte son colonias ex colonias francesas y luego el portugués también se pone como idioma oficial en el 2010 2013 o sea apenas y la academia de la que tú hablas fíjate que hubo una reunión de academias de la lengua española en Guadalajara en la FIL en el 2010 todavía no estaba Guinea Ecuatorial yo me acuerdo que aquí en este programa criticábamos a la academia alguna vez la criticábamos porque no tenía sede en Guinea Ecuatorial tenía en Filipinas no tenía en Guinea Ecuatorial y es la última que ha entrado de esas 23 y francamente en Filipinas no hay tanta gente que habla español pues yo creo que sí pero no con una experiencia importante se está olvidando si tú vas a Guinea Ecuatorial sí puedes entender digo hubo una imposición evidentemente después de antes del nombre familiar Bantú tenías que poner tu nombre cristiano y entonces claro tú reconoces un montón de nombres pero también los carteles se reconocen se reconocen un montón de palabras aguacate por ejemplo curiosamente esta palabra tan mexicana para ellos que la adoptaron del español de España en ese caso pues para ellos es un postizo es un postizo de muy buena calidad ¿por qué? porque las mujeres de la sociedad de la alta sociedad que vivían en Madrid iban a la calle aguacate a comprarse esos postizos tienen una historia bastante peculiar de cómo las palabras llegan y se van modificando y tienen una historia muy bonita y hay muchas palabras reconocibles y una diversidad que ahora que Guinea Ecuatorial está como intentando salir al mundo por una exportación no solamente de recursos humanos sino también de productos y de mercancías creo que vamos a tener un futuro de un idioma evolucionado bastante curioso buenísimo buenísimo muy interesante para quemamos la diversidad del mundo nuestra dichosa palabra del día de hoy mueca o gesto leve casi siempre de contrariedad o desagrado palabra al parecer de origen árabe aunque para algunos especialistas es de origen portugués tenemos para ustedes la situación y la historia el arte de la narrativa personal de Vivian Gornick escritora norteamericana con una traducción de Julia Ozuna y esta es una edición coedición entre sexto piso y la UAM pues no sé si se acuerdan que el 12 de agosto de 2022 Salman Rushdie pues fue víctima de un intento de asesinato en una de sus pláticas y un año después de ese ataque pues Salman Rushdie vuelve a ese lugar y escribe empieza a escribir este libro Cuchillo Meditaciones tras un intento de asesinato en el que recrea cuatro posibles encuentros con su pues como se le diría no es asesino pero bueno con el delincuente que intentó matarlo recreando un poco ese diálogo esas reflexiones que uno haría pues al borde de la muerte para ver como pues ve la vida como ve la palabra frente a la crueldad y la violencia y bueno pues hace un repaso de todos los temas importantes que él reconoce en este aspecto Random House se lo publica es un libro de Salman Rushdie que promete ser jugoso y maravilloso y que recomendamos desde aquí también tenemos ejemplares de Yo vencí al pata maldita no al pata bendita sino al pata maldita es un libro para niños mayores de ocho años recomendando aquí por Edel Vives en su colección A la Delta Colibrí el libro es de Andrés Acosta y probablemente también dicen por ahí de su loro Otto y tiene ilustraciones de este artista talentosísimo que es Manuel Monroy muchas felicidades bueno nos vamos a un corte equinoxial otoñal ahora regresamos enos aquí enos aquí ya regresamos de la dichosa ¿cómo se llama cuando pierdes la palabra? cuando no encuentras apasia letológica sí y tú dices ¿y cuál es la dichosa palabra que iba a decir? pues de ahí viene la dichosa palabra ¿no se llama magnesia? depende del momento ah no es amnesia ¿verdad? amnesia es un ataque de amnesia bueno pues tenemos aquí unas preguntas esta no es esta tampoco vamos entonces a hacer esta que es de María Luisa Vázquez hablen de las paradojas por favor bueno si es por favor sí eso así se piden las cosas si no es obligación sí bueno primero que nada creo que todos tenemos como una idea de lo que significa algo paradójico algo que suena no muy lógico que suena inusual que no es como de sentido común y la propia palabra paradoja que heredamos en realidad desde el griego los griegos ya tenían esa palabra esa expresión incluso crearon muchas paradojas como vamos a ver ahorita a continuación o descubrieron no sé si las inventaron o las descubrieron es un debate interesante paradoja viene del prefijo para que significa contrario o al margen por ejemplo en paranoia en noia es viene de neusmente o sea que es lo que está al margen o que parece contrario a algo lógico el parásito es algo que está al margen de los alimentos o que se nos mete con los alimentos cito es cito es alimento entonces paradoja es esa cosa que está al margen de la doja o de la doxa por ejemplo paramilitar es eso para un grupo paramilitar es un grupo que en realidad actúa como si fuera militar pero que no son militares están al margen paralelos o paralelos o sea al margen o contrarios en cualquier caso digamos la raíz doxa o doja es una raíz que se ve muchísimo en filosofía desde aquellas clases que no me gustaban en la UNAM que ellas tenían muy presentes no porque porque está en la tradición filosófica desde Platón Platón siempre insistió en hacer una diferencia entre la doxa que era la opinión lo que la mayoría de la gente decía o creía y el logos que era realmente lo que había que profundizar para encontrar todo Platón gira en torno a esta idea la propia salida de la caverna pues es que es salir de la doxa de la opinión común que tiene todo mundo de lo que cree la gente la verdadera ciencia hay que ir más lejos hay que profundizar hay que salir de la caverna entonces la paradoja tiene que ver con esto ahora como concepto pues es básicamente eso que suena contrario a nuestro sentido común como que no entendemos bien o que nos meten un problema de sentido común hay muchísimas paradojas muy famosas incluso entre los matemáticos el propio Bertrand Russell hay una paradoja llamada por él él estudia mucho las paradojas en la teoría de conjuntos Lewis Carroll escribió un montón de paradojas y a mí me gustaría hablar de una que tiene una historia cultural muy bonita que es la paradoja de Epiménides Epiménides era un poeta del que se conoce prácticamente nada aunque hay algunos fragmentos que se traducen muy interesantes del siglo VI antes de Cristo y Epiménides que era Epiménides de Nosos o sea era cretense había nacido en Creta Epiménides decía todos los cretenses son mentirosos incluso en uno de sus poemas dice cretenses siempre mentirosos bestias malvadas vientres abultados ¿no? es algo muy griego eso de de ser crítico de sí mismo una manera de salir digamos de su tribalismo del tribalismo primario entonces él mismo ataca a los cretenses siendo cretense y dice todos los cretenses son mentirosos entonces si él siendo cretense dice todos los cretenses son mentirosos pues bueno si él si él que es cretense tendría que estar diciendo una mentira pero si no es una mentira entonces no es verdad que todos los cretenses sean mentirosos digamos entra en esa contradicción lógica esa esos versos de Epiménides que todavía se conservan y están traducidos al español al inglés al francés etcétera son muy bonitos porque además lo cita San Pablo en una epístola a Tito y es una epístola muy simpática porque San Pablo le dice estos cretenses le dice a Tito que va a ir ahí a evangelizar esos los cretenses tienen un profeta no dice un poeta un profeta aludiendo Epiménides que bien dijo que todos los cretenses son mentirosos y y luego dice San Pablo y es verdad lo cual uno lo deja pensando bueno pero si Epiménides era cretense y todos los cretenses son mentirosos y él dijo que todos los cretenses pero San Pablo dice y es verdad aguas con los cretenses son bien mentirosos dice San Pablo claro lo que es genial de la paradoja es que a primera vista son términos irreconciliables pero ahí está realmente la literatura porque tú lo tienes que entender en sentido figurado el famoso ese apresúrate despacio festina lente que muchos quieren decir creen que es este festeja despacito en sentido figurado hay un sentido claro claro la paradoja entonces da posibilidades creativas impresionantes y tenías una paradoja antes y un problema de lógica muy importante es que nos está dando en el corte un aparado es que nuestro productor trae una camiseta de Metallica Javier que es un buen músico y yo digo oye pero en Metallica no usan metales usan puros instrumentos de cuerda de madera ahí tienes una paradoja no 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 esa es una no no ahí sería una incongruencia más que una paradoja no pero eso es una interpretación de un sentido figurado de una paradoja claro 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 es lo que hace San Pablo San Pablo toma un sentido o sea no se mete en el problema lógico de la paradoja pero los lógicos los matemáticos si se meten en esos problemas por ejemplo este hay una anécdota muy famosa de Ramanujan un matemático de la India del cual hemos hablado aquí en más de una ocasión con Hardy que era su tutor un matemático londinense que se suben a un taxi y el taxi era el número 1720 la placa del taxi era el 1729 se suben y Hardy dice uy nos tocó un número que no es interesante no hay una definición formal de que es un número interesante pero cuando empiezas a poder decir curiosidades de un número se vuelve interesante entonces Hardy dice este no es un número interesante y Ramanujan que tenía un genio natural impresionante le dice no claro que es un número interesante y es un número interesante porque no siendo primo es el producto es el resultado de sus primeros tres divisores y además es el resultado de dos cúbicos o sea empieza a decirle cosas del número que parece no ser interesante pero luego alguien dice tomando esta anécdota que es muy simpática alguien dice no puede haber un número natural que no sea interesante porque si hubiera ese número habría el primer número no interesante y eso sería claro esa es la paradoja que tiene una manera de formularse muy mexicana que no voy a decir pero ustedes en su casa piénsenla de tarea pero ya se puede en ese horario así perdón para joda para joda la que te va a tocar al margen de eso contrario a eso o al margen de eso qué tan satisfecho estás con tu habilidad para redactar nos dice Ángela Beltrán mucho me expreso mejor por escrito que en forma oral muy bien y si es cierto porque no lo mandó por mensaje de texto Aldo Mendoza Serrano yo necesito mejorar mi habilidad pues en algunas ocasiones no entiendo lo que escribo Fósforo 3 dice una cuestión muy buena dice 97.75 satisfecho esto es precisión es precisión y tener las cosas muy claras ahí está muy claro pásanos luego el criterio mueca o gesto leve era la definición casi siempre de contrariedad o de sagrado palabra al parecer de origen árabe aunque para algunos especialistas es de origen portugués la palabra ahí está es moín vean que bonito se escribe y suena al mismo tiempo árabe y suena portugués también acuérdense de eso entiendes Flavio lo que estoy diciendo entiendo maestro mientes Flavio yo lo digo y no lo entiendo esa es parte de los que dicen y escriben lo que entienden hagamos un moín de despedida una dos tres buenas noches nos vemos la próxima semana si ustedes paradójicamente a no 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video